Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, se comprometió a impulsar la inversión privada y acabar con el asistencialismo en México. Al participar en las actividades de la Plataforma Estudiantil Actúa 2018, organizado por la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, reiteró que reducirá los impuestos al valor agregado sobre la renta y facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias en beneficio de toda la población. Jaime Rodríguez tendrá actividades más tarde en San Luis Potosí. Durante una reunión con empresarios de Guanajuato, la aspirante independiente a la presidencia, Margarita Zavala, señaló que la corrupción le indigna y consideró que tiene más autoridad moral que sus adversarios políticos. Afirmó que durante su experiencia política que inició hace 35 años, ha observado a muchos que hacen muy poco y manifestó que frente a sus cuatro competidores, se siente con mucha autoridad moral para guiar al país. Para este viernes, Margarita Zavala tendrá actividades en Nuevo León. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mil, reconoció que México debe cambiar y se debe comenzar con la estrategia de seguridad que ha fracasado. En su cuenta de Twitter, advirtió que no se tolerará el nivel de inseguridad que se vive actualmente. Refrendó en la red social su compromiso de recuperar la tranquilidad de las familias a través del combate decidido a los criminales. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió sumarse a su campaña como lo han hecho otros más, como una respuesta a la guerra sucia en su contra. Posterior a un mítin realizado en Torreón, López Obrador destacó y agradeció al científico Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano en ir al espacio, quien se manifestó a favor de sus propuestas para llegar a la presidencia de la república. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, afirmó que el servicio público no es para ayudar a los amigos, sino la vía de encontrar el bien común del país. Al participar en la plataforma estudiantil Actua 2018, organizada por la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey, el político queretano sostuvo que se puede encaminar al país hacia el desarrollo, haciendo a un lado la política de Coates. Este viernes 27 de abril, los candidatos Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Mid serán los encargados de abrir las actividades del segundo y último día de la vigésimo sexta reunión plenaria de consejeros consultivos de CIDI Banamex. Notimex